Ay, queridito playero Que camina en la arena Con los cantos de las nenas Que se ven en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antena Así Bien, bien, bien Con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, agarras pareja, agarras pareja Y ahora chiflando a todos Chiflando a todos Y ahora viene el acordeón Bien, bien, bien El tacón al piso El tacón al piso Y ahora sonar la guitarra Vamos ahí ¡Muévase! 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 A gozar, cagrejito